hola amigos como están buenas tardes nuevamente por aquí estamos en la en el templo y si ya madera vamos a ver un rato un poquito de flores que no voy a pasar hasta el final porque es muy largo el camino pero acá viene mucha gente a ver el sakura a caminar a ver este templo es conocido también acá en siga que todo el mundo viene a tomar fotografías al sakura vean qué hermoso turistas también vienen bastantes voy a llegar solamente casi hasta la puerta de entrada de el parque porque aquí solamente es como una especie de hall lo que les comentaba no que va cayéndose las hojas a medida que va cambiando la estación poco a poco pero salen al principio para indicarnos que viene una estación de calor primavera donde nacen muchas flores así como ustedes están viendo qué les parece bonito y hasta aquí no más llevo porque este es el hall del parque hasta aquí este es lo que le comentaba el famoso sakura nos vemos en otro vídeo compartan esta experiencia en japón y 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